¡Oh, ole, niña, vive el salero! ¡Vive el salero y la alegría, ole! ¡Eje, aja, eje, aja! ¡Vive el amor del estudiante! Fui feliz con el amor que ella me dio Y sentí la gran verdad de aquel amor Yo me imagino sus ojos bellos Que tristes lloran en el colegio Al recordar también yo quiero Llorar su amor que fue primero El amor del estudiante Es un amor verdadero Feliz yo soy al recordarte Porque serás siempre el primero El amor del estudiante Es un amor verdadero Feliz yo soy al recordarte Porque serás siempre el primero ¡Oh, ole, niña, ole, ole! ¡Así te quiero, mi alma! ¡Gonzalero! ¡Y alegría! El amor del estudiante Es un amor verdadero Feliz yo soy al recordarte Porque serás siempre el primero El amor del estudiante Es un amor verdadero Feliz yo soy al recordarte Porque serás siempre el primero Porque serás siempre el primero El amor del estudiante Gracias.